Hola chicos, vamos a descubrir qué tiene que ver la suma y la resta, que tiene mucho más que ver de lo que tú piensas. Este niño está pensando, ¿cuántas camisetas me llevo? ¿verdad? Este niño tiene tres camisetas azules y cuatro camisetas moradas. ¿Cuántas camisetas tiene en total? Tres azules más cuatro moradas igual a siete. Entonces, al resultado de una suma, le quitamos uno de los dos sumandos, nos aparece el otro sumando. Fíjate bien, si a siete le quitamos las tres, nos dará como resultado cuatro camisetas que representan la camiseta morada. Pero si quito al revés, quito a siete camisetas, cuatro camisetas moradas, me van a dar como resultado tres azules. Si al resultado de una suma, le quitamos un sumando, obtenemos el otro sumando. Mira, así lo verás más claro, seguro. Aquí tengo una suma, ¿verdad? 563 más algo, igual a 688. Para descubrir cuál es este sumando, al resultado le resto este sumando que sí que conozco. A ocho le quito tres, me da cinco. A ocho le quito seis, me dan dos. Y a seis menos cinco, me da uno. Comprobamos, vamos a comenzar la suma. Tres más cinco, ocho. Seis más dos, ocho. Y cinco más uno, seis. Podemos ver que el sumando que colocamos es el correcto. Y recuerda que la suma y la resta son operaciones contrarias. Aquí tengo una resta, 689 menos 327. Vamos a resolverla. Nueve menos siete, igual a dos. Ocho menos dos, igual a seis. Y seis menos tres, tres. Ahora, ¿cómo vamos a comprobar que la resta está bien hecha? La diferencia, le sumo el sustraendo. 362 más 327. Lo puedes ver porque está sombreado en azul. Y nos tiene que dar como resultado el número de arriba, eliminando. 689. Vamos a hacer la suma. Dos más siete, nueve. Seis más dos, ocho. Y tres más tres, seis. Podemos ver que es el mismo número, ¿verdad? Entonces quiere decir que mi resta está muy bien hecha. Recuerda, si sumamos el sustraendo y la diferencia de una resta, el resultado es el minuendo. Espero te sirva este videotutorial. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.